Hola Gemini, soy Luna y Ascendente, te habla Luna Tarot, bienvenido a mi canal, en esta ocasión vamos a hacer una tirada para la luna llena de acuario, vamos a ver que te trae esa energía, la energía va a estar vigente por dos semanas y si lo que digo no tiene resonancia contigo, busca el video de tu signo de Luna y Ascendente, entonces vamos a ver Gemini, tu tienes aquí la torre, con la torre aquí yo siento que hay un evento bastante inesperado, súbito y abrupto que va a acontecer en la vida tuya, yo siento que este es un evento que te va a agarrar totalmente desprevenido o desprevenido, o sea esto te va a agarrar a ti totalmente fuera de pase, esto es algo que puede ser un evento bastante revelador, o sea puede haber una verdad aquí que salga a la luz, o sea hay algo un poco estremecedor que va a acontecer aquí, así que vamos a ver de qué o de quién se trata esto, tú tienes aquí el emperador, el 10 de bastos, el 5 de espadas, el 7 de espadas, la justicia, la sota de espadas y la estrella, bueno yo siento que tú estás lidiando aquí con un individuo que tiene una actitud muy dominante, muy autoritaria, o sea yo siento que esto es alguien que le gusta dar órdenes, o sea este no es el tipo de gente que acepta órdenes, sino que él da las órdenes, pero yo siento que es una energía masculina, así que yo no sé quién sea este, si tú eres hombre, este puede ser como tu jefe o algo así, pero aquí hay un individuo con un carácter bastante fuerte y esto es alguien que piensa con la cabeza, no con el corazón y básicamente yo siento aquí que este individuo es alguien que está cargando con una carga pesada, o sea este alguien que está teniendo muchas complicaciones o muchos problemas, o sea su vida está muy cuesta arriba últimamente, todo se siente muy difícil para este individuo, o esto es alguien que para ti se siente como una carga, o sea este individuo es como muy drenante, o sea cada interacción con este individuo te deja a ti sintiéndote cansada, exhausto o totalmente drenada o drenado, ok, o sea yo siento aquí la energía de alguien que es muy exigente contigo o consigo mismo y aquí con el 5 de espadas, la verdad que yo siento que este alguien que como te digo tiene un carácter difícil, muy difícil, ok, o sea yo siento una energía así como de alguien que es medio ogro, ok, esto puede ser alguien que sea muy estricto o no sé, yo siento una energía como hostil viniendo de este individuo, este es un pretendiente tuyo, yo no siento que este hombre sea muy caballeroso, ok, no lo siento que sea alguien muy caballeroso o que sepa lidiar con mujeres, hay algo de este individuo tirarte a ti una carga o una responsabilidad, o sea algo que tradicionalmente le toca al hombre pero él quiere que sea tú que lo hagas, o sea yo no siento un caballero aquí, todo lo contrario siento alguien que tiene como maleducación, ok, como que es muy maleducado, ok, no sabe lidiar con mujeres y aquí con el 7 de espadas, yo también veo que este individuo tiene como alguna especie de secreto o hay algo que este individuo ha estado haciendo a espalda tuya es posible que eso sea lo que se revele, ok, si tú tienes este macho man aquí que ha estado haciendo algo a espaldas tuya, yo siento que eso va a salir a la luz, ok alguna especie de secreto o mentira o algo va a salir a la luz yo también siento aquí que también puede ser aquí que este individuo ha estado haciendo algo que no se supone que deba de estar haciendo, ok, ha estado haciendo algo aquí raro y ahora este individuo está pagando como la consecuencia, o sea es como si este individuo está cargando aquí con alguna especie de karma, o sea está viendo el resultado de las decisiones que ha estado tomando, ok, y yo siento que una vez salga a la luz lo que sea, o sea tú aquí va a tener una decisión blanco o negro que tomar respecto a este individuo, o sea o esto es alguien que va a estar en la vida tuya o no, es así de simple, ok, o sea aquí obviamente que tú vas a tener que medir bien el pro y el contra, lo bueno y lo malo, la acción y la reacción, la causa y el efecto antes de tú tomar esa decisión, pero una decisión bastante contundente, aquí sí con las otras espadas, tú puedes estar preguntándote el por qué, o sea como pero por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, o sea tú va a tener aquí algunas interrogantes, algunas preguntas, o sea tú va a estar aquí haciendo como una investigación antes de tú tomar esta decisión, ok, antes de tú emitir un juicio respecto a este individuo, tú va a tomar una decisión, o sea tú va a hacer una investigación, perdón, ok, y aquí con la estrella, después que tú atraveses por esto, yo siento que es muy importante que tú te enfoques en tu futuro, ok, enfócate en tu futuro, trata de enfocarte en tus metas, tus sueños, tus aspiraciones, tus intereses, ok, trata de mirar hacia adelante, hacia el porvenir y no le dé tanta importancia a esta situación porque realmente yo siento aquí que te está pasando la torre, es porque tú era alguien que estaba como impidiendo que tú te pongas en alineamiento con tu destino y tu propósito de vida, ok, o sea tú era alguien que te estaba obstaculizando completamente y el universo está removiendo a esta persona de la vida tuya para que tú te pongas en alineamiento con tu futuro, o sea yo siento que a la vez que te pasa esto hay otra situación que va a acontecer en la vida tuya que te va a hacer mirar hacia adelante, que te va a hacer mirar hacia el futuro o sea como que tú te vas a poner en alineamiento con tu dharma, ok así que muy interesante, vamos a ver tu consejo si tú estás conociendo gente nueva, tú tienes que tener cuidado con quién tú conectas especialmente si tú estás conociendo gente por internet, ok, porque aquí te viene uno que este tipo como que no tiene buena educación, o sea, es alguien como bastante rudo o es un tipo como brusco y va a haber algo aquí que a ti no te va a gustar de este individuo, ok tienes aquí manifestar, así que sí, o sea tú tienes aquí apoyo cósmico para tú enfocarte en lo que tú quieres manifestar en tu futuro con este individuo yo siento que tú vas a saber exactamente lo que es que tú no quieres en tu futuro o sea, esto es una experiencia que te sirve para determinar qué es lo que tú no estás buscando en una relación, o sea que no es justo pero yo siento que este individuo es muy injusto entonces Géminis, esto es todo para ti, muchísimas gracias, bye bye Géminis, 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 Géminis